Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sé que nos ven a toda hora. Este es su noticiero preferido, Hola TV. Los saludo una vez más y hoy quiero comentarles que ciertamente la economía ha estado restringida, se ha caído el empleo, no se han abierto nuevos negocios, no hay nuevas inversiones y en general todo está muy difícil. Pero déjeme decirle, si su negocio se vino a menos, si abrió usted un local comercial en una de esas nuevas plazas de moda y antes de un año fracasó porque la renta era muy alta y la clientela estaba dando solamente para sobrevivir, pues déjeme decirle que hay una gran opción de negocio para hacer dinero fácil y rápido. ¿Cómo? Muy sencillo, vaya a la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramite una asociación civil. Y a ganar dinero se ha dicho. Con esto me quiero referir a la proliferación que se ha dado de asociaciones civiles. De todo lo que usted quiera pensar y de todo lo que usted se pueda imaginar, existen asociaciones civiles y día a día se van creando más para sorpresa nuestra. Muchas de ellas, con el supuesto amparo de salvaguardar y de salvar la ecología y de salvar al mundo y de hacerle un favor a la población. Con pingües ganancias, con grandes sueldos. Y encima de todo, se dan cuenta que la CEDESOL y que en algunas organizaciones les aportan recursos para programas, entre comillas, programas que el gran porcentaje se lo llevan en servicios personales y lo demás es en el supuesto beneficio que le hacen a la sociedad. Estoy cierto y reconozco que efectivamente muchas asociaciones civiles sí cumplen con el fin para el que fueron criadas, que sí son necesarias en la sociedad, que sí funcionan y que son manejadas por gente honesta y por gente responsable. Pero también estoy cierto que esas agrupaciones a las que me refiero son las menos. Aquellas que cumplen con su cometido para lo que fueron criadas y que realmente son necesarias en la sociedad son mucho muy pocas. La mayoría de ellas son por intereses, en especial y muy en especial las asociaciones y las agrupaciones ecologistas. Esos que andan haciendo ahí ruido a base de mentiras, pero que todos lo hacen por una conveniencia económica. Todavía, asómbrese usted más, van a hacer una confederación de asociaciones civiles. ¿Por qué van a hacer esa confederación? Pues porque también van intereses ahí de por medio. Y sorprenda si usted, aquí tengo, no se las puedo leer todas, porque nos llevaría, yo creo que una docena de capítulos, leérselas, pero de todo lo que se pueda usted imaginar, de la mujer, de la construcción ecologista, de animales, de vehículos, en fin, eso sin contabilizar las agrupaciones profesionales. El de arquitectos, el de ingenieros, el de abogados, el de contadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso también le sumamos las agrupaciones civiles, los clubes, los rotarios, los leones, rotarac, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted las pone en un listado, se va a sorprender de saber que son docenas y docenas, cientos de ellas en Baja California Sur. Sería muy interesante que la Secretaría de Hacienda voltearan los ojos a ese vicio, a ese mal uso y costumbre que se está haciendo de las asociaciones civiles y les diera una revisadita, a ver si realmente están cumpliendo con los fines para los que se crearon y vigilar de los ingresos que tienen, cuánto de eso se va en los salarios y en los servicios profesionales. Porque lamentablemente se está volviendo el gran negocio. De ahí que al principio de mi plática, irónicamente les decía yo que si su negocio fracasó o se vino a la baja, pues pongan una asociación civil y esa será la solución económica de ustedes y de su familia. Porque la verdad es que se ha hecho uso y abuso de las asociaciones civiles. Desde luego, mucho de la autoridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues le da trámite como cualquier otra, cumpliendo con su responsabilidad y se las autoriza. Pero yo creo que está en manos de la Secretaría de Hacienda asomarse tantito a sus libros, ver si están cumpliendo con lo que la ley les obliga y saber si realmente están cumpliendo con su fin o lo están agarrando de negocio. Se sorprendería a usted de ver todas las denominaciones que hay, unas increíbles, algunas otras con siglas inentendibles, pero que ahí están, que están no funcionando, están operando. ¿Con qué fines? Pues desde luego económicos. Tenemos muy particular, y lo estamos viviendo en la Ciudad de La Paz, las asociaciones ecologistas, que a base de mentiras y de una serie de repeticiones de datos falsos, engañan a la ciudadanía, haciendo creer que lo que están haciendo le están haciendo un bien a la sociedad, cuando en realidad lo que más les interesa son los ingresos que ahí tienen. Y hay quienes, perteneciendo a esa asociación, pertenecen o presiden otra asociación y agrupación y se cuelgan de esa otra asociación para hacerle publicidad al supuesto beneficio que los ecologistas le quieren aportar a los paseños y a los subcalifornianos, a través de sus mentiras, a través de la desinformación, a través de insidias y descalificaciones, y muchas de las veces, y lo hemos visto en las actitudes, cuando se dan los eventos a base de groserías, de insultos y hasta de lanzar proyectiles y objetos. Yo creo que va a ser sano que toda la misma sociedad logremos abrir los ojos y ser vigilantes de esas agrupaciones para evitar que se esté esquilmando y que se esté engañando a la sociedad con falsas posiciones de que esas agrupaciones son para ayudar a la sociedad. La realidad de todas las cosas es que se está abusando de una facilidad que está contemplada en la ley y en el Código Civil para beneficio propio. Yo soy su amigo, mi correo riman1956.com.mx Los saludo con gusto, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.